Vamos a buscar policial Dos, tres, seis De la barrera ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de policial! ¡Gol del matador, cabrón! ¡El marcador aquí! ¡En la cancha de Peñarol! Nico Botamante Uno de los goleadores del torneo Uno de los goleadores de policial Abre el marcador aquí en la cancha de Peñarol Treinta y seis minutos Del primer tiempo, Nicolás Botamante Juega cortito a Rascaeta con Nico Botamante No podía a Rascaeta, le queda nuevamente a Rascaeta Más atrás para que la tenga Gabi Cano Jugando por derecho el Gabi Cano Para Joel Ferreira Uno a cero está ganando el matador Pelotazo de Ferreira buscando Botamante ¡Gol! 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 ¡Gol del atético policial! ¡Gol del goleador! Luisito Seco Centro de Butamante Gol del Luisito Seco Casaca número 9 Para Seco 2 a 0 Del atético policial 17 minutos de la segunda parte Gana el matador 2 a 0 Sin preparador físico Sale la jerarquía de policial Y te terminan Convirtiendo el segundo Para que, bueno Esto se vaya acomodando A favor de la gente de Capital Viene centro de Rascaeta ¡Gol! Justamente lo que te decía Se va acomodando Los espacios se van abriendo Y esto Se va transformando En lo que veníamos En lo que no queríamos decir ¡Gol! ¡Gol del atético policial! Llegó el tercero 22 minutos De segundo tiempo Terminó empujando El hombre policial Lo fue en contra Vamos a ver la repetición Si la terminó empujando El hombre policial Policial, eh El hombre policial Pero vamos a ver quién Lúmero 8 Mariela 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 Descargando heredia Insiste ahora con Omar Gutiérrez La tiene Gutiérrez Gutiérrez El enganche de Gutiérrez Penal Tiro libre penal Para Vamos Aguilera A ver Tiro libre penal Va a perder Yamiluna La chance El descuento 34 minutos Va Luna Gol 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 De Olmos Aguilera Que llega el descuento En 34 minutos De este Segundo tiempo Yamiluna 3 a 1 Ahora golea El atético policial Luisito seco Descarga para la derecha Para Dios Rearte A ver Va Rearte Viene centro Al área de Rearte Le va quedando Ruchúa A ver Ruchúa Va a pegarle Ruchúa Sigue Ruchúa Ruchúa Descarga la pelota Ruchúa Remate Gol 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 De policial Y lo termina De liquidar El Gabi Cano Gabriel Cano Casi 47 minutos De este Segundo tiempo Gabriel Cano Pon el 4 a 1 Para el atlético policial Que lo liquida Casi 47� Ad